Pues bueno amigos, aquí vamos a ver las técnicas más que nada para hacer las dientes. Primero comenzamos trazando los dientes y la frente está bastante fácil, nomás son semicírculos y los dientes son nomás como cuadraditos amigos. Ahí con que les hagas poquitas imperfecciones, saldrán los dientes. Recalcamos más o menos, hacemos los ojos también y con todas estas vas haciendo los pasos amigos. Lo bueno de que es un estrés pues tiene ciertas imperfecciones, entonces son puntos que te ayudan, así iremos más o menos detallando cada paso, los ojos y todo, igual y ahorita más adelante, aquí abajo hago una línea guía para ver y marcar bien todo el esposo para el perro que se hace. Para amigos, ahorita para el tema de las manos está muy fácil, nomás es ir trazando como que marcas, se podría decir, para dar esa apariencia de huesos, son muy fáciles las irregularidades y ya te quedaría ese efecto más o menos de huesos, eso serían como que los ojos para el dibujo y ya después sería también marcar un color negro. Ok amigos, perfecto, aquí llega el tema del colorido, comencé con los colores como que fuertes, los que dan brillo, los sombreados y todo esto y ya después haríamos el color que es como más o menos del hueso, que sean colores más bajos o un color amarillento, pueden hacerlo con un color amarillento, los colores prácticamente que usan para brillos rosa, pupiles azul y verde, son prácticamente los que usan, en el esqueleto usan más el rojo que este que van a ver, rojo-rosa, es una combinación de esos dos y en el perro en los dos lo que es más verde y azul serían esos dos prácticamente y ya nomás harían las sombras como estamos lo mismo, la parte de arriba de las cejas y también la parte de abajo del ojo y es ahí agregando sombras, entonces ustedes también pueden ir agregando brillos y todo esto, de todas maneras ahí es más o menos como a ustedes les gusta el diseño, yo intenté adaptarlo un poquito a lo mío, pero ustedes ya irán viendo como es esto, yo prefiero dar primero como que estos toques de detalle y ya después hacer como que todo el color, de gato, esos son tips que puedo dar y que pues sirven bastante también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. Gracias.